Hola Aquí estamos otra vez Vamos a ver a Exo Que está esta que no puede haber más Socorro Coco Bob Coco Bob A ver me suena a la canción que está de la Máscara ¿Qué Máscara? La peli La de la Máscara Pues nos vamos a escribir a Pollo que no ha visto ninguna película a lo largo de su vida Y vamos a ver el Emmy que ya está diciendo la gente por Twitter que es una fumada Así que vamos a ver la fumada A mí me recordó mucho a Sober A Big Ben De momento andas por la pradera con colorina y con humo y con cosas Seguro que es súper aesthetic Yo creo que tiene pinta Vamos a ver ¡Hostia! Bueno otro con rap Madre mía ¡Está bebiendo leche azul del Cereal Planet! ¡Wow! ¡Qué sexy! ¡Seguro! ¡Mira! El pelo de... de Chang'el por favor Dios está guapísimo Me tienen conquistado con la leche azul ¿Qué le pasa a ese hombre? Parece que se ha fumado chocón No será el más guapo de todos Pero ¿qué hace esa persona con el coche? Todo mirando el coche Todo mirando el coche Estoy shock Estoy shock What the hell is that? ¡Hostia tío! ¡Lo que se han fumado! ¡Qué locura es esta! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo era yo? ¡Yo en pequeño! ¡Me ando en un vaso! Hoy se fum por favor ¿Qué corte te han hecho por favor? Está guapísimo Ni una palabra O sea, le queda bien todo Yo creo que se han cortado un poco de huele ¡Hola! No entiendo el vídeo Las hamburguesas son porque no le dan de comer en la SM Tienen en el infrapeso ¡Qué pelo macho! Está guapísimo Este... Este hombre... Qué masculino está... ¿De gallo? Siempre, siempre está súper masculino por favor O sea... Y la moda de la corretilla por aquí detrás más largo Y por los lados más cortos Uhhh uyy u memorized ¡Yu Acá no hay quien le quite el modo, eh No le pillo el ritmo de la canción, está muy chula, ¿no? Pero no... ¿Qué le encanta este bonito? El dinosaurio está haciendo el trinidad en el bloque. Y saca brecha. Hola. ¡Qué sexy es, Kai! Ya, estaba pensando en mí. Me gusta el paso así. ¿A ti te gustan todos los pasos así? Sí, sí, sí. Madre mía, mi primo es chino, el Kai está petado, ¿eh? Sí. Joder. ¿Podemos escuchar otra vez, por favor? Espérate que vamos a verla en chino. En chino. ¿Es verdad? I'm flipping. Bueno. No he entendido nada del videoclip. No sé qué es. ¡Hamburguesas volando! Yo creo sinceramente que no hay nada que entender. No, no. Es decir, normalmente se crea una historia, ¿no? O hay una historia a lo mejor con la letra... Puede ser. Bueno, pero que siempre luego salen las teorías de la EXOEL. Que seguro que nos explican en el videoclip perfectamente. Posiblemente, sí. Yo creo que sí. Seguro que la de la hamburguesa es por no comer. Eh... no sé. Es que es raro. Es que no sé qué decir. Yo tampoco sé qué decir. Pero ha molado un tema de ahí. Las cosas como son. La canción está bien. A mí me hace falta escucharla un poquito más porque no le pido el ritmo. Pero está chula, está chula. Había que escucharla otra vez. Inal, tú. Sí. Estás atento a la canción, no a todo lo que vemos. En plan... Hamburguesas, palmeras, fuego artificiales, lavaduras... Me ha encantado esa pelota que rebota y de repente son... Fuegos artificiales. Sí, por la cara. El poder de Chaño, por favor. Ahora no es el fuego. Ahora son... Fuegos artificiales. Es lo mismo, madre mía. Es que hay que marxizarlo. Ahora... No es solo el fuego. Es que con una pelota. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Y una pelota. Y una pelota. Bueno. Bueno, nos ha gustado. Así que... Super estetic. Sí. Y vamos a ver la versión china. Que la podéis ver en su canal. Que os dejaremos en la descripción. Por ahí debajo. Si os gusta darle like. Like por los balones que explotan. No. 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 Bye-bye. Bye.